Se susitúo un hecho violento en el denominado Callejón Son Cubano, en donde dos personas que se trasladaban en una motocicleta color azul proceden a disparar a tres ciudadanos que se encontraban en el punto reunidos, producto del cual un ciudadano fallece en el lugar, otro ciudadano fallece en el hospital y hay una persona herida con un disparo en la pierna. Los fallecidos corresponden a los nombres de Pilay Palma Marcos Andrés y Morales Torres Wilton Leonel. De la información que tenemos, estas dos personas fallecidas tienen antecedentes penales por lo que es el tráfico de sustancias ilícitas y la persona herida, el herido que tiene 20 años, no posee antecedentes penales. De lo que se tiene conocimiento hay indicios de ballenas de calibre 9 milímetros. Entonces, posterior de esta situación, fueron alertadas las unidades de servicio urbano que acudieron al lugar de los hechos, en donde fueron aislados en la escena del delito y lógicamente acudió el personal especializado de DINASED, logrando inmediatamente tomar contacto con la persona que se encontraba herida, quien indica y da indicios de la persona que supuestamente había realizado los disparos. inmediatamente la DINASED activa sus fuentes humanas y motivo del cual el día de hoy, aproximadamente en horas de la mañana, es detenido el posible causante de los disparos efectuados en contra de estas tres personas. Al momento se encuentran lógicamente aislados para las respectivas pruebas de campo. DINASED 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 DINASED